Música Hoy le canto a la montaña con mi voz y mi guitarra Agradezco a la montaña porque me alegra y encaricia el alma Le agradezco a la montaña por sus aromas cada mañana Le agradezco a la montaña por su río y sus cascadas Le agradezco a la montaña por sus besos y sus cascadas Hoy le canto a la montaña con mi voz y mi voz y mi voz y mi voz Sus chichaguetes y a sus arañas Le agradezco a la montaña por sus noches... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.